¿Qué más puedo ofrecerte? Te di un hogar y te di mi vida, no la quisiste Como quiera te fuiste, malagradecida Yo me casé contigo Tuvimos hijos y ni por ellos te detuviste Has de ver lo que hiciste con mi vida y la de nuestros niños Ay pobrecito, lloran y me preguntan por tu regreso Ahora sé que por ellos puedo perdonarte Ahora sé que por ellos puedo perdonarte Yo me casé contigo Tuvimos hijos y ni por ellos te detuviste Has de ver lo que hiciste con mi vida y la de nuestros niños Ay pobrecito, lloran y me preguntan por tu regreso Ahora sé que por ellos puedo perdonarte Ahora sé que por ellos puedo perdonarte